Aquella noche hablamos poco y si te grité solo fue por amor Te dije cosas que te dolieron, sé que si te ensañaste fue por amor Y en silencio lloramos tanto, tanto que quisimos buscar un final Pero la noche siempre pide más Y esa luna nueva nos volvió a engañar En sí la vida siempre pide más Y si lo entregamos es por amor Si lo entregamos toda vez En silencio lloramos Si tú quisieras, si yo pudiera Si ahora me abrazaras Y si yo, si yo Muera mi orgullo, muera tu ira Háblame del futuro, si tú, si yo Dame tu ropa, toma mis manos Caminemos por la casa Recordando el calor De aquellas fotos De tantos años Fuiste tú Fuiste tú Mi camino Yo tu bendición Si me abrazaras Yo te diría Que si me dejaras Moriría de amor Si te dejaras Solo Yo